Nuestra programación está centrada en los valores del evangelio, para regalarlo a todas las familias, por eso tiene un sabor a pueblo. Arrancó este su espacio. Bienvenidos una vez más a su espacio. Bienvenidos sean a este domingo familiar. Contentos de estar aquí nuevamente. Aquí estamos regreso, estamos hablando con la Neuri. Señores, gracias por su sintonía. ¿Cómo están hermanos y hermanas? Saludos. Por eso vamos a ver también que... Desde Academia de Padres, colaboremos con 41 para el 41. Todos tenemos historia que contar. A continuación, vivencias de fe. ¡Suscríbete al canal! Hoy Televida está de fiesta. Cumple sus 24 años de evangelizar, educar, informar y alegrar a la familia. A través de una programación atractiva que difunde los valores cristianos y humanos para colaborar en la construcción de una sociedad justa, basada en la verdad y la mutua solidaridad. Televida, Televida, el canal católico de la familia dominicana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y quiero felicitar de manera muy especial. Gracias a todos aquellos que hacen posible. Y la primera palabra que viene a nuestra mente, gracias a Dios por inspirar esta creación de la iglesia. Felicitamos a nuestro canal Televida, el canal 41, por estos 24 años de vida y de evangelización. Es una oportunidad para felicitarnos a todos, porque es nuestro canal. ¡Felicidades! Televida, 24 años transmitiendo la fe al pueblo de Dios. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!